Dios habla hoy a tu vida, un programa de la iglesia cristiana interdenominacional Presbiterio Colima Michoacán, sean todas y todos bienvenidos, comenzamos Buenas tardes a todos los que nos escuchan por la 90.5 FM y quienes nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube Sean bienvenidos una vez más a una transmisión de este su programa Dios habla hoy a tu vida Le recordamos el número telefónico para que usted pueda enviar peticiones de oración es el 314-35340-84 Y también le recordamos que por ahí puede escanear directamente a la pantalla el código QR para que usted así nos agregue en WhatsApp Hoy en esta tarde una vez más se encuentra con nosotros el Pastor Noé Díaz Alfaro A quien agradecemos su presencia este programa y le damos una cordial bienvenida Pastor Noé, bienvenido Gracias Hernán, muchas gracias, te saludo y saludo a todos nuestros amigos radioescuchas de la 90.5 Y a todos nuestros hermanos y amigos que también nos siguen por WhatsApp, por YouTube, por Facebook Y por otros medios de redes sociales deseamos que Dios les bendiga Pues Pastor, para poner delante de Dios este programa le pido nos lleven oración por todos nuestros radioescuchas Aquellos que nos ven por las redes sociales y así el programa de hoy sea de bendición a sus vidas Con gusto Padre eterno, Dios de los cielos y de la tierra En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Ponemos en tus manos no solo este programa, la transmisión del mismo Sino nuestras vidas y las vidas de todos nuestros amigos radioescuchas y sus familias Así como la de aquellos que nos siguen por las diversas redes sociales Te rogamos con todo nuestro corazón que tú les bendigas y que la palabra que tienes tú para nuestros corazones Logre y cumpla su propósito en nuestras vidas Señor en tus manos estamos, bendito tu nombre para siempre, amén Bueno pues hoy el tema en este mes es el tema general el Dios Altísimo Basado en las Sagradas Escrituras en el capítulo 14 del Génesis, verso 19 Y el tema de esta semana en particular es una interrogante ¿Existe el pecado? Y si existe, Pastor Noé, pasamos a la primera pregunta ¿Qué es el pecado? Definitivamente respondemos en sentido afirmativo Si existe el pecado Aunque en otros medios se sostenga lo contrario La Biblia que es la palabra de Dios Confirma nuestra respuesta El diccionario de la Real Academia Española Define por pecado La transgresión consciente de un precepto religioso Y en otra excepción dice que es cosa que se aparta de lo recto y de lo justo O que falta a lo que es debido El mismo diccionario Reconoce la existencia del pecado Tan es así Que la define Y la define precisamente Como Una transgresión Consciente A un precepto A una norma O a lo que es recto y justo Teológicamente Definimos por pecado Cualquier pensamiento Palabra Deseo Obra Y omisión Contrario A la ley de Dios O que no llena sus exigencias Al contrastarse Con la palabra del Señor Bíblicamente Santiago 4.17 Dice Y al que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Le es pecado Primera epístola universal del apóstol Juan Capítulo 3 Versículo 4 Claramente dice que pecado es infracción a la ley de Dios Y en el capítulo 5 Versículo 17 Dice el apóstol Juan Que toda injusticia es pecado Si nosotros Consideramos Los elementos Que usa El diccionario de la Real Academia Española Para definir lo que es pecado Y los cotejamos O comparamos Con lo que definimos Teológica Y bíblicamente por pecado Nos damos cuenta Que en esencia Son los mismos elementos Con la salvedad Que desde el punto de vista Teológico Y bíblico Hacemos énfasis En que esa ley Que se transgrede Conscientemente Es la ley De Dios Es la palabra de Dios Son los mandamientos Que Dios Nos ha revelado A través de la escritura Consecuentemente Si existe el pecado Y de esa manera Podemos definirlo Muchas gracias En virtud De esta definición Que nos da ¿Cuántas clases De pecado Existen? Vuelvo a repetir Hernán Desde el punto de vista Teológico Podríamos Hablar Simplemente De pecados De omisión Y pecados De comisión Si es que Podemos hablar De alguna Clasificación En cuanto A la existencia Del pecado ¿Cuáles son Los pecados De omisión? Aquellos Que cometemos Cuando no Hacemos Lo que Dios Nos ha mandado Leíamos Hace un momento O hacíamos Referencia A Santiago 4 17 Y al que sabe Hacerlo bueno Y no lo hace Le es pecado Pecado De omisión No hacer Lo que Dios Nos manda A través De su palabra Un ejemplo Muy claro De los pecados De omisión El Padre nuestro Muy conocido Casi diría yo Por todo el mundo Dice en una parte Y perdónanos Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Porque el perdón Es un mandato Del Señor No sólo Para aquel Que ha ofendido El ofensor Pedir perdón Sino para aquel Que ha sido Ofendido Para perdonar A su ofensor Sin embargo Muchas veces No lo hacemos Y si no lo hacemos Cometemos El pecado De omisión Si No hacer Lo que Dios Nos manda Dicho sea de paso Dice el Señor Que si no perdonamos A nuestros semejantes Sus ofensas Tampoco Nuestro Padre Que está en los cielos Perdonará Nuestras ofensas Así que No incurramos En el pecado De omisión Por la falta De perdón A aquel Que nos ha Ofendido Y así Pudiéramos Nosotros Enumerar Bastantes Ejemplos El pecado De comisión Es a la inversa Son aquellos En que se hace Lo que ha sido Prohibido Por el Señor De ahí Que referíamos Hace un momento También Primera de Juan 3-4 Pecado Es infracción De la ley De la ley De Dios Y a propósito De la ley Para ilustrar También Lo que son Los pecados De comisión Éxodo 23 al 6 Entre otras Cosas De los Tres Primeros Mandamientos Establecidos Por el Señor Dijo No tendrás Dioses Ajenos Delante De mí Dijo El Señor No te Inclinarás A ellos Ni los Honrarás No tomarás El nombre De tu Dios En vano Y lo cierto Es Que a pesar De que Dios Nos manda Esto Lo desobedecemos Y si Nos hacemos Dioses Y si Nos inclinamos A ellos Y si Los veneramos O si Los honramos Que estamos Haciendo Contraviniendo La ley De Dios Lo que Dios Mismo Nos mandó En lo que Conocemos Como el decálogo O los diez Mandamientos Consecuentemente Queridos Amigos Radioescuchas Tengamos 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 cuidado Con lo que Hacemos Pero también Con lo que No hacemos Sobre todo Cuando uno Y otro Aspecto Constituyen Una falta Conforme A lo establecido Por Dios En la palabra En la Biblia Y si Nosotros Esto Hacemos Entonces Estaremos Obedeciendo Al Señor Pastor Solemos Calificar De más Graves Un pecado U otro Pero Esto nos Lleva Precisamente A preguntar ¿Cuál Es el pecado Más grave? Bueno Quizá Esto nos Lleva A recordar Lo que En ocasiones Se ha dicho Mentiritas Piadosas O medias Verdades Tanto Las mentiritas Piadosas Como las Medias Verdades Son mentiras Y a propósito De lo que Decíamos Hace un Momento Dice La escritura No No Mentirás No Dirás Falso Testimonio Contra Tu prójimo De tal Manera Que no Podemos Hablar De pecados Pequeños Medianos O Grandes Como Las tallas De las Camisas Pequeñas Regulares Grandes Y extra Grandes No 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 El pecado Es pecado Punto Dependiendo De lo que Cada uno Lo quiera Dimensionar Pero el pecado No deja de ser Tal En ese sentido Retomamos Lo que dice El diccionario Y lo que Consideramos Teológica Y bíblicamente El pecado Es infracción A la ley Y la ley No establece Clasificación De pecados En cuanto Al tamaño Todo pecado Ofende a Dios Y contrista Al Espíritu Santo Y todo pecado Es objeto Del juicio Y de la condenación De Dios ¿Por qué Digo esto? Porque La escritura Por citar Tan solo Dos referencias Bíblicas Romanos 6 23 Porque la paga Del pecado Es muerte Romanos 3 23 Por cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De la gloria De Dios ¿Qué significa Esto? Entonces Que si vamos A hablar De una dimensión Todos los pecados Que ofenden a Dios Y que son contrarios A su palabra Sean de omisión O comisión Son graves Porque si no Hay un verdadero Arrepentimiento Estos traen Consigo Una vida Separada De Dios Y un alto Riesgo De la muerte No solo Espiritual Sino de la muerte Eterna Muy bien Pastor Gracias Mire Considerando Esta clasificación De pecados De comisión Y de omisión Y ya considerando Que la gravedad Del pecado Es uno Nada más Para cualquier Tipo de pecado Pregunto ¿Existe Algún pecado Imperdonable? Esperaba Esa pregunta Esperaba Esa pregunta El mismo Señor Jesucristo Lo establece Y la escritura Así lo avala Que Dios Es bueno Es clemente Es bondadoso Es misericordioso Es perdonador Y Dios Se deleita En perdonar A todo aquel Que se arrepiente Verdaderamente De corazón Y va a él Y confiesa Sus pecados Se aparta De sus malos Caminos Y vuelve Y vuelve a Dios Su corazón Dios se deleita Dios se complace En hacer esto Y no desecha Al pecador Sino que Al contrario Espera Con los brazos Abiertos Que el pecador Se vuelva a él Sin embargo Sin embargo El mismo Señor Jesucristo Dice Que todo Pecado Y blasfemia Será perdonado A los hombres Más la blasfemia Contra El Espíritu Santo No le será Perdonado Ni en este siglo Ni en el venidero Cuál es la blasfemia Contra el Espíritu Santo Sería La pregunta obligada Y antes de que La plantees Pues yo mismo Me la Hago Y trato de responderla La blasfemia Contra el Espíritu Santo Es todo Sentimiento Pensamiento Y manifestación De la voluntad Del hombre Del ser humano En contra De la obra Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Fue enviado Por Dios En respuesta A la oración Del Señor Jesús Para convencer Al mundo De pecado De justicia Y de juicio De tal manera Que cuando la persona Resiste Esa obra Del Espíritu Santo Está resistiendo Al amor De Dios Está rechazando La obra Que Jesucristo Hizo En la cruz Del Calvario Para redimirnos Y perdonarnos De todos Nuestros pecados Y está Negando La deidad Y personalidad Del Espíritu Santo Resistiendo Y rechazando Su obra Al no aceptar El amor De Dios Al no Reconocer Y aceptar A Jesucristo Como su salvador Está repito Resistiendo La obra Del Espíritu Santo Y esto Y esto es Una blasfemia Contra El Espíritu Santo Y por eso El mismo Señor Jesucristo Dice Que todo pecado Todo pecado A los hombres Les será perdonado Menos La blasfemia Contra el Espíritu Santo ¿Qué significa esto? Entre otras cosas También Además de lo ya dicho Que Dios puede perdonar Al homicida Al parricida Al secuestrador Al violador Dios puede perdonar Al alcohólico Al drogadicto Al hechicero Al maldiciente Dios puede perdonar Todo tipo de pecado Porque la sangre Que Jesucristo derramó En la cruz del Calvario Es el antídoto Contra el pecado Es el solvente divino Para limpiar El corazón Del más Terrible Pecador Cuando este Se arrepiente E implora El perdón Divino Pero si El más Horrendo O el más simple De los pecadores Nunca se arrepiente Y resiste La obra del Espíritu Rechaza El sacrificio Que Cristo hizo En la cruz del Calvario Y se opone Al amor de Dios Negándolo Esto se denomina Blasfemia Contra el Espíritu Santo Y esa No le será Perdonada Sino que morirá En su pecado Y sufrirá Las consecuencias De sus actos De su decisión Mediante El tormento En el lago De fuego Eternamente Y para siempre Hace un rato Hace un rato Usted En una de las Respuestas En una de las Referencias bíblicas Que citó Me saltó De que Todos los hombres Han pecado Pero Hay también Esa consecuencia Dijo usted De acuerdo a la escritura Están Destituidos De la gloria De Dios Entonces ¿Quién puede Perdonar Pecados? Gracias Hernán Mira tu pregunta Me lleva a Considerar Un pasaje Del evangelio Según San Lucas Y que también Refiere Mateo Y Marcos Lucas 5 17 Al 26 Narra El hecho De Aquellos Amigos De un paralítico Que queriéndolo Llevar Al lugar Donde estaba Jesús Enseñando Y predicando A los escribas A los fariseos A los doctores De la ley Y no pudiendo Accesar Hasta donde Estaba el divino Maestro A causa De la gran Multitud Dice el evangelio Que Subieron Al techado De aquella Casa La Destejaron Le hicieron Un hoyo Para decirlo Claramente En el techo Y con Cuerdas Mecates O reatas Bajaron A aquel Paralítico Que estaba Postrado En un Lecho De sufrimiento De dolor En una cama El señor Quedó Asombrado No solo Por la actitud Sino por la fe De aquellos Hombres Cuando vio Al paralítico Ya en el piso Le dijo Hijo Tus pecados Te son Perdonados Los escribas En lo más Íntimo De nuestro Corazón Y les Recomvino Diciendo Por qué Pensan Por qué Piensan Así Que es Más fácil Decir a este Hombre Tus pecados Te son Perdonados O Levántate Pues Para que Sepan Que el Hijo Del Hombre El Hijo De Dios Tiene Autoridad Y potestad En la Tierra Para Perdonar Pecados Dice Al paralítico A ti Te digo Levántate Toma Tu Lecho Y Vete A tu Casa Y Dice La Escritura Que Al Instante Aquel Paralítico Se Levantó Tomó Su Lecho Y Se Fue A su Casa Alabando Y Glorificando A Dios Y Toda Aquella Multitud Que Vio Este Hecho Portentoso Alabó Y Glorificó Al Señor Reconociendo Que Verdaderamente Dios Había Visitado A su Pueblo Y Que Un Gran Profeta Se Había Levantado En Medio De Ellos Que Significa Esto Significa No Solo Que Jesucristo Es Dios No Solo Que Él Tiene Poder Para Sanar El Cuerpo Sino Tiene Poder Para Sanar El Alma Porque Jesucristo Es Dios Solo Dios Tiene Poder Para Perdonar Pecados Finalmente Una Pregunta Pastor Ya Respondiendo Y Entendiendo Que En Cristo Jesús Hay Perdón Que Hacer Y Cómo Tener La Seguridad De Haber Sido Perdonado Precisamente Por Dios Que Hacer Bueno De Alguna Manera Dejé Ya Entrever La Respuesta A Esta Primera Parte De Tu Doble Pregunta Que Hacer Necesitamos Un Verdadero Arrepentimiento No Remordimiento El Arrepentimiento Es Un Dolor Sincero En El Alma De Haber Ofendido A Dios Y Buscar A Él Para Suplicar Su Perdón Con La Convicción De No Volver A Hacerlo El Señor Jesús Le Dijo En Alguna Ocasión Por Cierto A Otro Paralítico Mira Ha Sido Sanado Ve Y No Peques Más Para Que No Te Venga Una Cosa Peor Consecuentemente En Del Arrepentimiento Sincero Reconocemos Que Hemos Fallado Que Hemos Ofendido A Dios Vamos A Él Le Confesamos Nuestros Pecados Con Con La Convicción Y Compromiso Firme De No Volver A Hacerlo Esta Es La Evidencia Del Verdadero Arrepentimiento Eso No Significa Que Nos Volvamos Impecables Eso No Significa Que No Volvamos A Cometer Pecado O Alguna Falta Pero Ya El Pecado No Se Enseñore De Nosotros Ya No Imperará Ya No Nos Gobernará Si Pecado Hemos Dice El Apóstol Juan Abogado Tenemos Para Con El Padre A Jesucristo El Justo Y Si Estamos En Comunión Los Unos Con Los Otros La Sangre De Jesucristo Nos Limpia De Todo Pecado Así Que Cada Día Debemos Ir Al Señor Jesús Para Implorar Su Gracias Su Perdón Su Misericordia Y Seguir En El Camino De La Fe Cómo Tener La Seguridad De Haber Sido Perdonados La Evidencia Más Sublime Del Perdón De Dios En Nuestra Vida Es La Paz Es El Gozo Es Un Cambio Radical De Vida Es Apartarse Rechazar Y Aborrecer Precisamente El Pecado Cuando Nosotros Cubrimos Digamos Ese Perfil Y Dejamos Ver Esto Entonces Estamos Dando Testimonio De Que Verdaderamente Hemos Sido Perdonados Por Eso Juan El Bautista Aquellos Que Iban Al Jordán Para Ser Bautizados Él Les Decía Haced Frutos Dignos De Arrepentimiento Es decir Sean Sinceros Sean Honestos Sean Veraces Y Si Dicen Haberse Arrepentido Entonces Vivan Siempre En esa Condición Y en ese Estado Espiritual Que les Acerque Cada Día Más A Dios La Evidencia Suprema De haber Sido Perdonados Es El Nuevo Nacimiento En Cristo He Aquí Que Las Cosas Viejas Pasaron Todas Son Hechas Nuevas Pastor Pues Agradecemos El que Haya Respondido A estas Preguntas Y Considerando Precisamente El tema Y Creyendo Que por ahí Está Escuchando Alguien Que Pueda Querer Anhelar El perdón De sus Pecados Ya es Una Necesidad En Si Le Pido Nos Lleve En oración Por las Necesidades Por supuesto Y Aprovechando El comentario Que hacías Yo solo Les pido A estas Personas Que Deseen Verdaderamente Ser Perdonadas Por Dios Y Vivir Una Vida Nueva En Jesucristo Les Invito Para que Pongan Sus Ojos De La Fe Una Mirada De Fe Es La Que Puede Salvar Al Pecador Y Si Tú Vienes A Cristo Jesús Él Te Perdonará Porque Una Mirada De Fe Es La Que Puede Salvar Al Pecador Tu Mirada De Fe En Aquel Que Murió Por Ti En La Cruz Del Calvario En Aquel Que Derramó Su Sangre Y Ofrendó Su Vida Para Que Tus Pecados Sean Borrados Sean Quitados Y Tú Nazcas A Una Vida Nueva En El Poder De Dios Inclina Tu Rostro Y Oremos Juntos A Dios Padre Te Agradecemos Con Todo Nuestro Corazón El Que Hayas Enviado A Tu Hijo Jesucristo A Este Mundo Quien Quien Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Para Que Ahora Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Gracias Señor Porque Estuviste Dispuesto A Dejar Tu Trono De Gloria En Los Cielos Y Dispusiste Tu Vida La Ofrendaste Para Pagar Nuestro Rescate El Rescate De Nuestras Almas De La Condenación Eterna Y Ahora Por Tu Sacrificio Y Por Tu Muerte Y Por Tu Resurrección De Entre Los Muertos Nosotros Hemos Sido Perdonados Hemos Sido Justificados Hemos Sido Salvados Y Ahora Tenemos Vida Eterna Que Todo Aquello Que Tú Alcanzaste En La Cruz Señor Alcance Al Más Y Redento De Los Pecadores Para Experimenten Tu Poder Y Tu Gloria Señor Sana A Los Enfermos Aquellos Que Están Postrados Pasando Por Situaciones Difíciles Levántalos En Tu Nombre Y Manifiesta Tu Poder Y Tu Gloria Bendito Seas Para Siempre Señor Jesús Amén Pastor Noé Pues Agradecemos Su Visita Nuevamente Pues Dios Bendiga Su Vida Su Familia Y Este Algo Que Quiera Agregar Finalmente Al Auditorio Pues Agradecerles A Todos Su Paciencia Su Amor Por Escucharnos Y Más Que Escucharnos A Nosotros Por Escuchar La Voz De Dios Recuerde El Título De Este Programa Dios Habla Hoy A Tu Vida Y Él Está Hablando Hoy A Tu Vida Para Decirte Hijo Mío Dame Hoy Tu Corazón Entrégale Tu Vida A Cristo Querido Auditorio Le Recordamos Que Está Usted Invitado Para Que El Próximo Sábado A Las Cinco De La Tarde No Sintonice A Través De La Noventa Punto Cinco FM Y Última Y Le Recordamos Finalmente El Teléfono Tres Catorce Treinta Y Cinco Tres Cuarenta Ochenta Y Cuatro Dios Le Bendiga Gracias Por Quedarte Con Nosotros Te Esperamos La Próxima Semana Que Dios Te Bendiga Pasaría El Tiempo Así Sin Querer Nada Más Nada Más Que Escucharte Hablar